Siéntate en una postura cómoda, cierra los ojos y deja que tu cuerpo se calme. Siéntate, lleva la atención por favor a tu respiración y concéntrate en el suave fluir del aire que entra y que sale. Siente como al ritmo de la respiración se evapora toda la tensión y el cuerpo se relaja. Siente el aire que pasa por la garganta hasta los pulmones y relájate. Siente, percibe como tu cuerpo se calma cuando inhala y cuando exhala, todo tu cuerpo se relaja. Cuando inhala, lleva la calma dentro de tu cuerpo. Cuando exhalas, libera todas las tensiones. Cuando inhalas, te llenas de vida. Cuando exhalas, dejas salir todo lo que te hace mal. Exhala temores, inhala seguridad. Exhala culpas, inhala perdón. Exhala angustia, inhala paz. Ahora imagina un templo de blancas paredes. El templo se encuentra en una isla en medio de un lago. De aguas quietas, cristalinas. Y en ellas se refleja como un espejo. Las orillas del lago están pobladas de altos y verdes árboles. Quietos y espléndidos. La luz se filtra entre sus hojas. Algunos pájaros trinan entre las ramas. Comienza el día y los rayos del sol iluminan las aguas, dándoles un maravilloso color dorado. Te acercas a la orilla del lago y poco a poco dejas que los pies se sumerjan en el agua. Percibe su agradable frescura. El lago es poco profundo y se puede caminar en él. Sigue internándote hasta sumergirte totalmente en esas aguas doradas. Te sientes tranquilo y confiado. Tu cuerpo es como una esponja y puedes sentir como el agua pura y luminosa va entrando por cada poro de tu cuerpo. Visualiza el agua pura y dorada que penetra en tu cuerpo y ve cómo al salir de él por cada poro se lleva todas las impurezas, todos los dolores. observa cómo de cada poro escapa en forma de un agua turbia todo lo malo que hay en vos y se disuelve en el agua pura de este lago de vida. Visualiza el lugar donde más necesitas de esa limpieza y deja que se purifique y se fortalezca. Siente cómo desaparece todo dolor todo daño toda incomodidad. Ahora mira tu cuerpo resplandecer interna y externamente ve cómo se llena de luz tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos y manos todo tu cuerpo resplandece con la luz dorada de salud física y mental de vida los dedos de las manos se encienden como lamparitas se iluminan el pecho y abdomen se iluminan las piernas y los pies todo el agua que te rodea brilla de luz déjate estar entrégate a ese baño de salud abandónate a la voluntad divina y deja que todo tu cuerpo se purifique y llene de bienestar de salud de salud y de alegría acércate a la orilla de la isla donde se encuentra el templo y sal del lago dejando que el agua se lleve se lleve todas todas las dolencias desde aquí escucha la música que viene del templo se acerca y penetra por una de sus puertas el aire en tu interior está perfumado por las flores y el incienso la luz del día penetra por los vitrales multicolores el templo está vacío pero todo está como si se esperase tu presencia te sientas y agradeces lo sucedido desde lo más íntimo de tu ser permanece allí durante unos momentos disfrutando de la paz y la armonía interior ahora vas a volver a la conciencia de tu respiración cada vez que inhalas sientes la alegría de estar viva cada vez que exhalas te sientes más confiada y feliz inhalando te sientes en el momento presente y al exhalar te sientes sostenido por la divinidad poco a poco vuelve a tomar conciencia de tu cuerpo lleno de paz y armonía interior sabiendo que puede regresar aquí cada vez que lo necesites que lo necesites